vine a cambiar el salado por el 3 y me salió 2X 100 dólares en el 3 aquí están estos tickets como les dije, regresé a cambiar los 75 y compré el 3, traía 100 el 4 el 5 y el 6 no traía nada este es el 7 el 7 salieron 75 acá arriba y como dejé mi teléfono en la casa con el wifi para subir el video del día anterior y hasta ahorita no se puede subir se lleva un porcentaje de un 10% luego vuelvo a empezar y así ya está entonces gané en el 3, 100 en el 7 75 y en el 8 me salió la 5X no quiere raspar como les digo ponen juntos hoy también en la cantidad mayor siempre la ponen arriba de un número como en el 7 75 y en el 8 salió más así me ha tocado a mí así es que cuando ganen en un número y vayan para arriba siempre les he dicho que compren el otro mira trae 2X ¿a qué será? es raro nunca me había tocado así a ver si trae 5X y 2X 50 34 48 51 51 lo marco hace como 53 y después no los hayan 12 acá está un 12 43 24 54 57 55 a ver a ver que viene en el 12 50 y luego ¿cuál fue el otro? 21 51 100 en el 12 el 2X 100 esto nomás me emocionó 50 500 500 en el 8 500 en el 8 en el 8 en el 7 75 y en el 3 100 entonces ahí gasté 400 y gané 650 no 6 675 en estos entonces vamos a a seguirle con estos otros de ahí mismo esa tienda 200 6 100 70 60 60 60 Nada La última Y por eso esos días 50 no grabé Porque mamá llevaba un teléfono 17 UZ XM LR CJ KF QY KF 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 W V Falta la E Gira por 100 A ver si trae otro 50 arriba 100 Dólar N 17 El salado es el 1 Estos 3 van empezando Son el 1 Moneda 10X 20X Más de alguno de estos en el número 1 Tengo que ganar 45 27 48 15 11 43 No ganador 1 De 30 3 21 26 53 24 50 18 30 17 43 20 18 20 23 24 23 23 23 23 24 25 24 25 nada el número uno de lotería de 20 falta que ninguno no vaya a ganar el número uno de la vaca periodico el número uno de la vaca el número uno lagartija, blubanet, buen mio lagartija, blubanet, no buen mio gem, sombrero, herradura piñata, moonrise, estrella a ver si no se corto el video el telefono entro en modo de emergencia se calento entre la calentada y que no puede subir el video quedamos en carreta, árbol y silla no hay caballo, puerco, conejo aqui estan carro de carreras, spear, molcajete armadillo, cardinal, cowboy voy a perder en los tres numeros uno nopal, zapatos, batman nopal, zapatos, batman entonces gaste de estos trescientos mas cien de los dia veinte y el dia treinta y el dia diez, cuatrocientos eso fue menos mas quinientos mas cien mas cien mas cien mas setenta y cinco gané trescientos setenta y cinco si no esta muy largo el video que habia grabado voy a meter estos el salado, el otro dia cincuenta y este dia diez no digo el numero diez dia veinte andaba ya por Katy, Texas del otro lado de la ciudad atravese todo Houston compre el ocho, el siete y en el seis me salio dos x por cincuenta cien y aca esta otra dos x por otros cien doscientos ya este no creo que ya traiga mas solo que me de una sorpresa nomas lo voy a escanear han de ser los doscientos ahi estan doscientos en el numero seis no tenia volumen pa que se oiga que gané de que este esta trabado y no tenia volumen pa que se oiga que gané y este es el salado nomas saque uno el numero ocho ya me salio la moneda y no los quise raspar en el carro porque me estacioné lejos esto nomas ahi en la maquina ahi en cortinas como nomas busco los simbolos y luego si no lo hay o simbolos lo escaneo a ver cuanto trae ahi no trae mucho veinte como quiera ya no perdí esta ya ni pa que pierdo mi tiempo aqui ya nomas son los veinte no le raspo los demás porque estoy batallando mucho en subir los videos veinte en el ocho no se porque no quieren y este nomas fue compre uno el diez nomas lo voy a raspar además si se pasan de veinte minutos no quieren subirse no ganador asi que en estos gasté 190 y gané 220 30 dolar de ganancia aqui no ganador no ganador ni ganador ni ganador